Vamos a entrevistar a Andrea, ella se llama Andrea, déjenme chequearlo bien. Laura Valdez. Claro, no lo veo acá, estoy con todo junto, disculpame. Bueno, te lo comento, ella es Laura Valdez, integra el colectivo Vacantes para Todos. Mamá de la Comunidad del Ramos Mejía. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una aclaración, no soy de Vacantes para Todos, soy parte de la Comunidad del Ramos, nada más. Parte de la Comunidad del Ramos, bueno, está bien, bienvenida, te pedimos disculpas por el error. Y también sos mamá de tu pequeño o pequeña, el jardincito. Una nena agresada, ya del jardín, en el 2019. Ajá, bueno, contanos, ¿cuál es la situación que están viviendo ustedes ahora? Bueno, antes que nada, muchas gracias por darnos la palabra. Ayer estuve hablando con Marcela, también le conté un poquito cómo viene el problema del jardín. Bueno, esto viene desde largo, desde el año 2017. Sí. Bueno, te pongo un poco en situación. El jardín del Hospital Ramos Mejía funciona desde 1986 en un predio que está a la vuelta del hospital y tiene vacantes para 350 chicos entre 45 días a 5 años, o sea que abarca todo el nivel inicial. Bueno, ese jardincito se hizo a partir de un convenio entre salud y educación para que tengan, los trabajadores del hospital tengan su jardín como varios hospitales de la ciudad que tienen su jardín, ¿no? Sí. Bueno, y desde el 2017 mi nena estaba en sala de 3, bueno, que recibimos la noticia de que los horarios tienen que ser recortados. Como es un jardín de jornada súper extendida, abría a las 6 de la mañana y cerraba a las 9 de la noche, tenía tres turnos ese jardín. Y bueno, de un momento al otro, en la inscripción online del 2017 se cierra la inscripción a jornada completa, o sea, sacan un turno. Bueno, ese fue el primer conflicto que tuvimos entre el Ministerio y el Jardín del Ramos. Al año siguiente... Disculpame, te hago una pregunta sobre este tema. Sacan un turno, es decir, que si vos mandabas a tu hija de 6 a 21, ahora, ¿cómo queda tu posibilidad de enviarla? Claro, en realidad son tres turnos que no pueden sobrepasar las 8 horas. Entonces, si entraban a las 6, tenían que salir a las 2. Por eso, había tres turnos funcionando en esos horarios, digamos. Uno con entrada a las 6, otro con entrada a las 8, otro con entrada a las 13. Sí. Bueno, nada, la cosa es que lo cerraron, cerraron la jornada completa, y bueno, ahí tuvimos un problema grande, ¿no? Porque muchas familias se quedaron afuera, tenían que hacer malabares para buscar a sus chicos. Bueno, ya empezamos, digamos, con problemas desde el 2017, a eso me refiero. Ahora, el problema más grave que tuvimos fue que el ministerio, al año siguiente, quiso cerrar tres niveles. Sala de lactarios, de bebés, sala de uno y sala de dos. Sacarlos directamente, o sea, no ofrecer más ninguna vacante para ese nivel. Bueno, se movilizó toda la comunidad educativa, también ahí nos acompañó mucho vacantes para todos, que la referente es Patricia Pines, la verdad que estuvo siempre, siempre presente. Y otros colectivos también, como gremios, UTADEMI, siempre estuvieron con nosotros. Y la doctora Cecilia Fernández, del Grupo de Litigio Estratégico, que también fue la que llevó adelante la cuestión judicial, que la ganamos. Ganamos la cuestión judicial, y el gobierno de la ciudad tuvo que abrir la inscripción a esos cursos que quería cerrar, definitivamente. Bueno, eso la ganamos. Ahora, siguieron con el Jardín del Ramos, o sea, ellos siguen adelante con su plan, no les importa la justicia y no les importa la comunidad educativa, y tampoco quieren consenso ni diálogo. Y lo que hicieron ahora, en diciembre del 2019, fue trasladar a toda la planta docente a un nuevo edificio, a seis cuadras, que ese edificio estaba en obra y tenía que ser un jardín nuevo que ofreciera nuevas vacantes al barrio. Entonces, la jugarreta fue vaciar el Ramos y llevar todo para allá, a ese nuevo jardín, que no terminó siendo un nuevo jardín. Iba a ser un jardín de creación, terminó siendo un jardín de reemplazo. No sé si se entiende hasta ahora, no sé si... Claro, en vez de ampliar, digamos, la posibilidad de las personas de mandar a sus chicos ahí, lo que hicieron cambiaron uno por otro. Exactamente. Hicieron un cambio de uno por otro, y el hospital es el más perjudicado porque se quedó sin jardín. Bueno, claro. Porque además lo pusieron más lejos. El hospital lo pusieron más lejos, y además también en la comunidad se perdió de ganar 350 vacantes. El barrio estaba esperando 350 vacantes nuevas en inicial, porque son las que más faltan. No hay vacantes en nivel inicial. Entonces, bueno, ellos prometieron un jardín nuevo, con toda la campaña marquetinera de estamos haciendo no sé cuántas escuelas, y terminó siendo cero, cero vacantes para el barrio. Laura, buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura Valdés? Hola. ¿Cómo estás? Te habla Marcela Colceriani. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Marcela? Me perdí una parte de la entrevista, pude escuchar como estabas comentándole, respondiéndole a Alejandro Ananía, y esto que vos decís me hace pensar que están cerrando vacantes, cerrando escuelas, cuando estamos en ciernes de la vuelta a trases presenciales, y nos faltan aulas, nos faltan espacios, porque la ministra de Soledad, Acuña, no garantiza esos espacios. Y sin embargo, ahora perdemos, encontramos esta situación, ¿no? Esta situación que vos estás narrando, a pesar del fallo del juez, creo que es Alfonsín, ¿verdad? López Alfonsín. López Alfonsín, ¿cómo? López Alfonsín, sí, sí. Así es. A pesar del fallo de marzo del año pasado, que le obliga a la ciudad a poner en condiciones el jardincito del Ramo Mejía, ustedes nos están contando esta tremenda situación, la pérdida de un jardín. Sí, sí, totalmente. Es bastante aberrante la pérdida de un jardín histórico que funcionaba, que había que realizarle arreglos, y desde hace muchos años que el ministerio lo abandonó y no le hacía los arreglos necesarios. Entonces, bueno, después, cuando habla con la gente, con la comunidad, le dice que en realidad el edificio estaba demasiado viejo y no tenía arreglos, que por eso había que cerrarlos. Ese fue uno de los argumentos, ¿no? Entonces, sí, ahora estamos en un momento en el que se llenan la boca hablando de abrir los establecimientos y la comunidad de Ramos nos miramos entre todos diciendo que lo que está haciendo es totalmente lo contrario, ¿no? Está cerrando escuelas. Laura, ¿y qué iniciativa van a tomar los familiares que se han nucleado en distintos colectivos, como Vacantes para Todos o la multisectorial por el jardincito? ¿Qué van a adoptar? ¿Qué medida o decisión han adoptado? Sí, nosotros lo que queremos recalcar es que el gobierno de la ciudad está incumpliendo una orden judicial. Yo creo que eso es lo más importante que hay que recalcar, que la orden judicial del 3 de marzo del 2020 ordenaba que en un plazo de 10 días el gobierno tenía que arreglar el jardín. Vino la pandemia y ahí, bueno, obviamente no se pudo hacer en ese momento, pero ya en octubre, más o menos, cuando ya se estaba volviendo a realizar todo lo que es obras y todo eso, nosotros veníamos pidiéndole al gobierno de la ciudad que retome las obras en el ramo y la verdad es que nunca obtuvimos ninguna respuesta, es como si se hubiesen olvidado y ahora que empezó el verano los encontramos sacando cosas del jardín, por eso hubo ahí un video que se difundió en las redes donde hay funcionarios del Ministerio de Educación adentro del jardín vaciándolo, y la verdad que eso me parece un atropello y una falta de respeto a la comunidad educativa, al barrio y sobre todo a los trabajadores del hospital que necesitan un jardín ahí. Mariela, ¿qué decimos? Perdón, Laura, perdón, Laura, Mariela, ¿sabes lo que dijiste vos ahí al pasar? Es que ahora el gobierno de la ciudad lo que dice, esto, lo que hablábamos un poco más adelante en el programa, va a abrir las escuelas, quiere las clases presenciales, ¿qué contaste con esto que estás diciendo vos, no? En realidad pareciera que no quiere escuelas y que no está a favor de que haya jardines con multiplicidad de salas, posibilidades, horarios, para que tanto padres, madres, niños y niñas puedan disfrutarlo y también tener un espacio para compartir entre niños y niñas, ¿no? Totalmente, sí. Sí, es como que él dice una cosa a los medios, pero en realidad en los hechos hace otra totalmente distinta, la opuesta, te diría, ¿no? Entonces, bueno, uno lo mira con mucha indignación y, bueno, uno quiere difundir esto porque me parece que la difusión de las problemáticas educativas, que son muchas, nosotros estando en el ramos nos dimos cuenta que hay un montón de luchas abiertas, educativas, que, bueno, que se tienen que difundir y tienen que llegar a todos los porteños y las porteñas. Y, bueno, por otro lado, yo creo que hay una cuestión de fondo que es ideológica también, ¿no? Como que lo público no sirve. Ellos no lo van a decir, pero lo piensan. Porque ellos saben que las escuelas privadas, por ejemplo, ahora con la apertura de escuelas, tienen más elementos para poder organizar la vuelta a clases. Tienen más holgadez económica para organizar los protocolos y demás. Y saben que las escuelas públicas están muy descuidadas. Lo saben. Y lo quieren abrir igual, con 30 chicos por aula, sin ventilación. La ministra dice, no sé cómo garantizar la ventilación. Ella lo dice porque ella sabe que las escuelas privadas sí pueden garantizar la ventilación. Porque tienen otros privilegios, digamos, que las escuelas públicas... Laura, no olvidemos la frase de caer en la escuela pública, ¿no? Que viene, no de la mano precisamente del gobierno de la ciudad, pero sí de lo que fue el gobierno nacional entre el 2015 y el 2019, ¿no? Y algo más, déjame agregarte de mi experiencia como mamá. Yo cuando la inscribí a Zoe, yo era mamá sola y necesitaba urgente que Zoe entre al jardín porque yo tenía que ir a trabajar, ¿no? Y, bueno, me recomendaron en el Ramos y mis amigas. Tengo una amiga que es docente inicial y me dijo anotale en el Ramos porque es lo mejor. Es lo mejor que hay. Y, bueno, yo con toda la fe del mundo le inscribí en el 2014. Y cuando yo voy al Ramos, me recibe una facilitadora del gobierno de la ciudad. Viste que le encantan poner esos nombres, facilitadora. Y la facilitadora, cuando me va a corroborar la vacante, me mira y me dice, mirá que acá no vas a conseguir vacante, ¿eh? Ah, ¿no? Te digo. No, me dice. ¿Por qué no lo anotás en un CPI? ¿Y qué es un CPI? Le digo yo. Yo ni idea. Después yo me entero que los CPIs son el plan, en realidad, para que los chicos de inicial vayan a esos establecimientos que no dependen del Ministerio de Educación. Esos establecimientos dependen del Ministerio de Desarrollo. Está hecho para chicos y familias en situación de vulnerabilidad. Son más que nada como guarderías. No hay docentes, sino que hay trabajadoras que también están precarizadas. De hecho, Laura, los CPI no tienen un programa pedagógico. No hay un plan pedagógico en el CPI. Totalmente. Totalmente. Efectivamente. Se quita el derecho a la educación. Eso es lo que hacen, es quitar derechos. Yo creo que va de la mano el vaciamiento del Ramos como punta de lanza, digamos. Gracias. Porque ellos también nos dijeron, cuando empezó el conflicto, que ellos querían sacar todos los jardines de los hospitales. Y yo no me olvido de eso. Entonces, me parece que el plan de ellos es que los chicos de inicial, hasta tres años, vayan a los CPIs. Y de a poquito ir sacando el nivel maternal de los jardines. Por eso quisieron cerrar todo el nivel del Ramos, y no pudieron, por supuesto. Pero lo van a seguir intentando, porque ellos vienen adelante. Laura, te agradecemos. Te agradecemos mucho por tus palabras, y por supuesto seguimos en contacto para cualquier novedad que haya. Gracias. Y bueno, esperemos que sea perfecta la lucha de ustedes, básicamente, para poder antezar el derecho a la buena educación a todos los niños y niñas. Un beso grande y bueno. Gracias. Gracias por ti. Y Laura, contás con este espacio del Amores Más Fuerte, vos y todo el colectivo, para transmitir todas las acciones que estén por implementar. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros estamos en las redes, búsquennos, por el Jardín del Ramos. Y bueno, también nosotros seguimos la pelea judicial. Y bueno, necesitamos difusión. Este es nuestro plato fuerte, digamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Laura Valdez. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.